La verdad que estamos muy contentos, este año es nuestro sexto año como sede en Jujuy, pero Banco Macro viene apoyando esto hace 10 años, así que realmente pensar en 6 años nosotros en Jujuy indica que tenemos mucha semilla, mucha gente con ideas para desarrollar, que hay emprendedurismo, es cuestión de despertar esa inquietud y de seguir impulsando el espíritu emprendedor en nuestra sociedad. Bueno, hoy vemos jujeños y la diversidad, justamente los proyectos que han presentado. Así es, yo creo que en esta oportunidad lo interesante es que todos han ganado, porque todos los que han llegado a esta instancia van a seguir capacitándose a lo largo de todo el año, van a tener el mismo módulo de capacitación que tienen los que pasan a la etapa de desarrollo de proyecto, con lo cual es fundamental para poder potenciar aún más y cerrar mucho más todavía esa idea que hoy tiene que estar mucho más materializada en un proyecto que sea sustentable. Ya hoy habían pasado a esta instancia, que ya era un logro, eran 13 proyectos, y de estos 13 proyectos elegimos a 7 que van a pasar a la instancia de concurso, pero todos los 20 pueden seguir participando de Naves en los cursos de formación. ¿Qué significa ser emprendedor? Es agregar un valor que no existe, es querer transformar la realidad, ponerle, como yo digo, mente, corazón y manos. Las tres cosas hay que poner al servicio de una idea, un sueño, un proyecto, hacerlo profesionalmente, así hay que formarse, hay que trabajar, hay que buscar los datos, hay que tener la mejor tecnología que se puede, pero sobre todo soñar y se puede. Soñar en grande. Así es, soñar en grande, como dice el lema del banco, soñar en grande, pensar en grande y pensar fuera de los límites. A mí me gusta no decir ya pensar fuera de la caja, sino pensar sin caja. Gracias.